El 12 Pleno del Comité Central evaluó el proceso electoral reciente, constató ya con mayor precisión en los datos, en la participación, en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, y obtiene el 12 Pleno del Comité Central un conjunto de elementos que nos sirven y nos servirán de experiencia para futuros procesos y alianzas, porque efectivamente la valoración que hace el 12 Pleno del Comité Central es que la concepción que se desarrolló en función de la alianza electoral para las elecciones municipales del 9 de diciembre fue sobre una base que no tenía en cuenta los avances alcanzados por las organizaciones políticas en la lucha social, en la lucha electoral, en la lucha política general. Y se avanzó desde una visión de tabla rasa que no es positivo al no tener en cuenta precisamente la acción militante de cada organización, de cada espacio donde actuamos, y por tanto no valorarse correctamente los aportes de las diversas organizaciones, y en particular los aportes del Partido Comunista a las luchas obreras, campesinas, comuneras, populares en general, y a las expresiones que esa lucha ha tenido en distintos municipios que no correspondían a esta oportunidad tener presencia a nivel de consejos municipales, pero el esquema que se asumió en el Gran Polo Patriótico limitó esa posibilidad. Esa es una evaluación crítica y también autocrítica que hacemos desde el Partido Comunista de Venezuela y nos hacemos desde el Partido Comunista de Venezuela desde su Comité Central al proceso desarrollado. Aún así, el PSB considera, su Comité Central, que avanzamos en la dirección que nos propusimos. Porque uno de los objetivos que nos proponíamos era mantener y ampliar la presencia de concejales y concejalas en los municipios donde ya en las elecciones anteriores habíamos alcanzado presencia. Y en general ese objetivo se logró. Si nos ponemos a detallar tendríamos que hacer observaciones críticas, pero en lo fundamental se alcanzó. El Partido Comunista sale de este proceso electoral con 136 concejalas y concejales en 92 municipios del país. Para nosotros eso es una presencia importante, independientemente de que nuestra valoración nos permitía señalar que debíamos tener un avance mucho mayor como resultado en diversos municipios del país donde alcanzamos en las elecciones presidenciales pasadas, en las elecciones de gobernadores y gobernadoras pasadas, en las elecciones de alcaldes y alcaldesas pasadas, una importante presencia de votos que precisamente, por eso hacemos la valoración crítica y autocrítica, no se, por el método acordado, no se tuvieron en cuenta en esta elección.